Es una obra de cañón, pero ya del Renacimiento. Del Renacimiento, pero que pinta los nervios góticos. Si se dan cuenta, parecen como medallones, una serie de nervios, de cruzarmientos. Son decoración. Ahí podemos ver lo contrario. Una técnica ya renacentista, pero como el gusto todavía es gótico, la pintura que aparece reflejada es, como diciendo, vamos a pintar algo adecuado. Vamos a pintar gótico, aunque la técnica ya no es gótica. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 a ver como primer punto la situación antes de la llegada de los españoles. Como segundo punto, vamos a ver los cambios y las transformaciones en el siglo XVI. El siglo XVI realmente es crucial, vamos a ver por muchas razones, y este digamos va a ser uno de los puntos más largos, más amplos que vamos a ver. Tres, vamos a ver los aspectos relacionados con la comunidad más concreta. O sea, la fundación de pueblos, pueblos de indios, es un término legal, importante, y que ustedes tienen que conocer, muy importante porque se van a dar una nueva relación totalmente con los espacios. Luego lo que son las empresas, empresas, pueblos, como serían haciendas de labor, que pueden ser cereales o carmateras, por ejemplo, las ciencias de azúcar, las ciencias de las ciencias de azúcar, los planetas, los continentales, y varios-como último.. ah, ya de dominio, y no nada de dominio, sino también, digamos, relacionados con religión y poder. Entonces, va a haber algunos puntos que vamos a empezar con el primero de manera cronológica. Y si yo les dibujo X mapa, obviamente ustedes se van a dar cuenta, ah sí, pero, y eso es algo que a mí me gustaría mucho, como tratar de transmitirles en esta clase, es la historicidad de todas nuestras concepciones en el espacio. Vemos eso y dicen, ah sí, nada más falta, el geogravo, ¿no? Entonces, el geogravo, y ya con eso, como que tenemos nosotros metidos a nuestro cabezaje. Eso es una concepción espacial-territorial que proviene casi del porcimiento patriarcal. Antes de eso, y no se lo dice así, es muy importante. Es nuestra visión de un territorio actual. Pero, si nos vamos a la tierra de independencia, si ustedes piensan, si este Hidalgo tenía esa concepción de la nueva España, que quería que se convirtiera en una república libre, soberana, en una nación, él estaba pensando en eso. Y la gente que seguía a Hidalgo, tampoco estaban pensando en la nación. Morelos, sí, Morelos era el contexto teórico, pero mucho más claro en lo que estaban pensando. Pero otras clases sociales, por ejemplo, clases de gránico, clases para la gente, como la oligarquía regional, como la oligarquía regional, que tienen que tener mucho condición de la minería. Ellos sí, en lo que estaban pensando, no es quizás este territorio, pero sí la necesidad de vincular sus empresas con capitales españolas, cosa que España no había permitido abrir. No necesariamente, sin embargo, el río grande, el río bravo, era un concepto. Lo que pasaba en el norte, realmente, ni siquiera, era muy claro, todavía, en la guerra con la educación. Es decir, nuestro concepto de república mexicana, nuestro concepto de nación, es algo que nos han impulgado en las escuelas. Es algo que desde que hay un Estado nacional, y desde que hay una educación nacional, que apenas es el reporte filial, no estamos hablando de 1900. A partir de 1900, no a partir del día de Bonito de López, a partir de más o menos 1900, empieza a haber, número uno, maestro. Número dos, dinero para pagar a maestros y escuelas. Y número tres, una disposición un poquito mayor de las clases sociales, populares, de mandar a sus hijos a la escuela. Antes de 1900, antes del porfiliato, la gente ni quería mandar a sus hijos a la escuela. Lo pensaba que era más bien una carga, había que comprar papel anotradísimo, muy difícil de conseguir, había que dejar que los niños pasaran una mañana encerrados en algún lugar, mientras que eran niños muy importantes en las labores del campo, sobre todo en las épocas de la fecha, o de más trabajo en el campo. Y los mismos artesanos los necesitaban en sus clases. No es sino hasta con la industrialización, cada vez mayor, que la clase más que nada también de obreros y los mismos dueños de haciendas donde había fábricas, como San Rafael, por ejemplo, fábricas textiles, junto con otros, que tienen tanta importancia en que los niños fueran a la escuela. Y a partir de que tenemos una clase trabajadora y una clase media insistiente, un poquito mayor y más interesada, porque ve, que tiene provecho económico en la educación, que tenemos una población escolar mayor, y a partir de eso, una indoctrinación nacional, con un concepto de nación. A partir de entonces, o sea, nuestros abuelos, pero no más allá, nuestros abuelos y muchos carabuelos, empieza a ver esta noción de espacio nacional. Ante eso, no existe. Entonces, un poco la plática va a ser, bueno, que existía antes. Si no tenemos lo que tenemos hoy, ¿qué es lo que existía? Quería, quisiera hacer énfasis en los idiomas y pueblos que se hablaban, los idiomas que se hablaban, las etnias que existían, para que se dieran cuenta un poco de qué estamos hablando, hacia, antes de la llegada de los españoles, es decir, hacia, digamos, 1500. Tenemos aquí, comanches, apaches, mezcaleros, navajos, especianquis, tenemos aquí, carabuelos, que serían loces, tarumadas, y de peruanes, sacatecos, conchos aquí en Chihuahua, conchos, guachichiles, guachichiles, panes, guastecos, aquí ser guastecos, que no es lo mismo que los guastecos, ser guastecos, aquí los sobra, soques, o columbas. Digamos aquí diferentes, 22 diferentes idiomas mayenses, entre los cuales están luego aquí los celtales, los soquiles, los toco y la madre, y nos vamos al pacífico, con los zapotecos, el mismo, aquí un señorío muy importante de Tuituiteteca, los mixtecos, de la alta y de la baja, y nos vamos al pacífico, los tapanecos, los yoguis, nunca conquistados por la firma de Alianza, los chontales, y me estoy sacando mucho, los chontales, los matlas, los, los, puré, fechas, los bicholes, pues, como ven, no puse más que una mínima parte, Tenemos más de 200 lenguas y lenguas muy claramente diferenciadas entre síntomas. En medio dirán ustedes, y nosotros, ok, vamos a hablar del náhuatl del centro, digamos en torno a Tezcoco, en torno a Tlancopat, y en torno a Teotihuacan. Entonces tenemos este cubo, o sea, lo que es la cuba, Álex Caposanto, y Tenochtitlán, y sus rivales, vamos a poner el cuadrito, la escala, y Cholula, todos de habla náhuatl. Aquí en el centro, se emplean los Tlaxcala y Cholula, sus grandes rivales de lo que sería la Biblia. ¿Por qué menciono yo tantos? Porque está vinculado con una gran, gran heterogeneidad de un territorio, y que todos estos pueblos tienen un territorio, es decir, una relación hacia su espacio específico. Tan específico que se desarrollaron lenguas propias, más de 200 diferentes lenguas, precisamente por estar en espacios propios en los que interactuaban en sus lenguas tan específicas y tan diferentes unas de otras, y que pudieron mantener, incluso, desarrollar lenguas propias. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería Ocuilan. ¿Conocen Ocuilan aquí, el camino a Chana? O sea, no es nada lejos de aquí, y sin embargo, en el siglo XII, se hablaba en esa zona, Maglarsinca, igual que en la zona de Toluca, igual que en algunos pueblos hacia Michoacán. Ese Maglarsinca de la zona de Ocuilan, ese Maglarsinca fue modificado en Ocuilan por un proceso de regionalización tan grande, porque si ustedes recuerdan, Ocuilan está muy, muy, muy metido en las montañas, hacia el sur, viene hacia la zona de Tierra Caliente de Cuenavaca, hacia el norte, hay muchas montañas que lo diferencian de la zona de Chalatlaco y Toluca, y hacia Malinalco también hay unas montañas, y es un camino por si no. En esta zona, entonces, ¿tiene alguna pregunta? ¿Le quedó una duda? Entonces, la diferenciación entre las mismas zonas, y la gran cantidad de barrancas, la gran cantidad de sierras que dividían unos baños de otros, hicieron posible el desarrollo de lenguas propias, de culturas propias, que explican una riqueza cultural casi única en la planeta. O sea, ¿por qué hay tantos antropólogos que les encanta que diga pico por eso? Porque hay una riqueza cultural, no nada más lingüística, porque la lengua es lo único que yo soy, a lo que me estoy refiriendo, pero estoy pensando en todo lo demás vinculado con la lengua. La religión, los diferentes dioses, las costumbres, las formas de vivir, por ejemplo, los yoguis se vengan totalmente a la agricultura, pero mucho a la que me debía encontrar cómo se encuentran, por ejemplo, las gemas dentro de las rocas. Hay descripciones muy interesantes de los libros de la universidad. Bueno, lo que quiero recalcar es que la relación con el territorio no es una relación solamente, como se daría a partir del siglo XVIII y XIX, de propiedad, sino hay una relación mucho más compleja y anterior, que no es una relación de propiedad, no, sino posesión. Un pueblo, por ejemplo, Hegel dice eso mucho, que tenemos que toda propiedad y con todo Estado empieza cuando decimos lo mío o lo tuyo. Hegel está mal, porque Hegel era un burguer desde el principio del siglo XIX, donde para él todo orden empieza con las diferencias de lo mío y lo tuyo. Antes de lo mío y de lo tuyo, que sería el inicio, efectivamente, de una legalidad burguesa, antes de eso, hay una legalidad social distinta que sería lo nuestro. Entonces, no empieza el Estado y la propiedad con lo mío y lo tuyo, sino que todo empieza, y en ese sentido, sí, aunque no haya clases sociales, todo empieza con lo nuestro. Y estos pueblos, estos, los comachos, tenían muy claro su territorialidad. Y los huachichiles tenían muy claro su territorialidad. Y los conchos, por eso hasta la fecha, lo único que ha quedado de los conchos es tristísimo, es el nombre del río Conchos, en Chihuahua. A los conchos les fue como enfermo. Entonces, fue un exterminio terrible. Primero llegaron los franciscanos, después llegaron mineros españoles, y de los conchos no quedó nada, pero quedó el nombre de su rey. Sí, entonces, digamos, los conchos. Por eso es un mito tan grande, y en eso lo compartimos tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como muchas gentes que viven en el norte de México, dicen, es que esto era el desierto, y aquí no hubo conquista, aquí solo hubo colonos españoles que se atrevieron a venir, hasta acá, donde era todo desierto. Perdón, nunca, nunca, desierto. Así como los norteamericanos dicen, cuando llegamos nosotros de Inglaterra, no había nada, nosotros colonizamos. Perdón, ustedes aniquilaron, y después ya pudieron venir mucho más gente. Es decir, hay pueblos que cosen ese territorio muchísimo, pero de ellos no quedaron rastros por el aniquilamiento. Entonces, en el fondo, la historia es muy triste. Toda esta territorialidad de apaches, de mezcaderos, de navajos, de yaquis, de baramos, de teferuanes, de zacatecos, de panes, fue, no fue respetada, fue aniquilada, pero no por eso lo existió. Entonces, nosotros, como mexicanos, o como norteamericanos, o como habitantes de esta parte del territorio, tenemos que conocer un poco más su historia. Y esta relación hacia el territorio, que tuvieron pueblos que tenían muy claramente definidos su territorialidad. Entonces, aquí el énfasis sería en que todos estos pueblos tenían su territorialidad muy claramente definida, lo que no implica que hubo muchas migraciones y muchos conflictos. Eso hace un poco una historia tan compleja de México prehispánico y para muchos muy aburrida, porque en el fondo es una historia de muchas, muchas guerras. Y lo único que sabemos es que llegaron de tan caro, llegaron guerra con esto, luego tuvieron guerra con esto, luego tuvieron guerra con otro, luego tuvieron guerra con otro, etcétera. Estos son relatos de guerras y guerras y guerras por estos acomodos que hubo constantes. Sin embargo, sí me gustaría hacer énfasis en los conceptos propiedad y posesión. Se da una posesión cuando un grupo reconoce concretamente su territorialidad, toma y la utiliza de manera correcta. Independientemente si hay guerras o si no hay guerras, uno usa ese territorio. Los yaquis consideraban que Dios les había dado el río y el río yaqui, ese era su territorio. No había títulos, no había un juez que les había dado un papelito donde dijera, esto, río, este, ustedes o no, pero ellos lo consideraban y los grupos alrededor consideraban que ese río era de los rayas. Entonces lo que se requiere para que haya posesión es el hecho concreto de hacer uso y usufructo de esa territorialidad y el reconocimiento de otros de ese hecho concreto, porque los otros no pasaban por ahí, si era su permiso o tenían permiso, si tienen que ir a ese tipo. Entonces eso se da en el cuadro de los españoles con mucha claridad de que van hacia el norte, por ejemplo, visionar, y en estos relatos los guías siempre les dicen, bueno, vamos a entrar ya a territorio de los siguientes. Entonces yo ya aquí me quedo, ustedes síganle si quieren, porque yo no me atraigo. Entonces ese tipo de reconocimiento de un espacio, de otro, eso es que tienen la posesión pacífica o no pacífica de ciertos territorios, pero es reconocido por otro. ¿Cuál es la diferencia con propiedad? Que tiene uno la posesión más un elemento legal que sanciona esa posesión. Y con eso llegamos a una gran diferencia entre lo que son los pueblos del norte y los pueblos de Aguicholes, Pámez en parte, Otomíes, obviamente, cuasquecos. Aquí nos plantearon muy importantes, quizás incluso del Tijuana, Tijuana, que era de habla Otomí. Entonces, Otomí, Otopámez es la misma, es una filetron lingüística en común. La gran diferencia a partir de esta línea negra que hice aquí, sería que aquí tenemos, en lo que sería Mesoamérica, tenemos un Estado. ¿Qué significa un Estado? Tenemos una sociedad dividida en clases, en las que unos atribuyen a otros sin recibir por su parte una reunión. Es decir, hay, cuando hay un Estado, un Estado por eso nunca está en el aire, hay una sociedad dividida en clases, y de esas clases, la clase dominante, se dedica, por ejemplo, a la ciencia, a la humildad, a la religión, etc. y recibe el tributo-renta, o impuesto-renta, se podría llamar, de las clases subalternas. Solamente si hay un Estado, hay un excedente que permita a estos vivir, que entonces son los impuestos, o mejor incluso renta, porque a veces se apropia de manera particular, y esta clase dominante lo que quiere hacer es mantenerse en el poder. Todos los Estados, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Mesopotamia, todas las altas civilizaciones son Estados que se basan en una sociedad dividida en clases, y que por lo general tienen leyes explícitas, y si ustedes recuerdan, las primeras leyes en casi todos, 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 los Estados son leyes como el impuesto previo a la banca, catástrofos, impuestos, y entonces sí vamos a tener leyes, casi siempre tenemos escritura, en Mesoamérica tenemos muy desarrollada la escritura, recuerden ustedes los códices, recuerden el Mendocino, que es un códice de puros, puros, puros impuestos, cada zona, cuantos impuestos, cuantos impuestos, cuantos impuestos, cuantos impuestos, cuantos impuestos, entonces digamos, en Mesoamérica, en Mesoamérica se desarrolla un Estado muy complejo, y ahora sí tenemos leyes, escritura, y con eso se añade el derecho a propiedad conforme ciertas costumbres. No puedo detenerme demasiado en este punto porque tenemos que llegar al periodo colombiano, pero quiero hacer énfasis en que en esta sociedad sí tenemos ya propiedad. privada se podría llamar, yo prefería no, porque el desarrollo de la propiedad privada en el Estado burguesa a partir del siglo XVIII es tan grande que hablar de propiedad privada que ustedes pensarían que debería asimilar a la propiedad escriturada en Europa. Sin embargo, he hablado de muchas, muchas conquistas. En estas innumerables conquistas, sobre todo de, primero, Tlacopan, luego de Escojo, aliar a Tlacopan y finalmente de las tres capitales de la triple alianza, en estas conquistas se conquistan territorios y se conquistan, por ejemplo, terrenos. Por ejemplo, lo que es aquí en Cuernavaca, la zona de Amatitlán. Si ustedes recuerdan, Amatitlán está del lado del mercado, hacia donde la plan de Ayala, el Vergel. ¿Por qué se llama el Vergel? Porque en el Vergel hay muchos ojos de agua. En la estación hay tres ojos de agua. Más arriba de otra plaza Cuernavaca hay más ojos de agua. Y si un poquito más arriba, otro más. ¿Se acuerdan? Ahí siempre hay más. Esos ojos de agua que llegan, lo que hoy es Amatitlán, hacia el de las zonas de Amatitlán hasta Potrero Verde. ¿Recuerdan cuál es Potrero Verde? Sí. Ok, estamos hablando todos de la misma zona. La zona de Amatitlán hasta Potrero Verde y hasta Cacichapú. Era una zona especialmente fértil porque los arroyos del Vergel de la estación corrían hacia allá. Esa zona tan fértil y llena de unos agüehuetes que no se debemos imaginar preciosos, porque siempre se llamaban los sabinos en la documentación colombiana. Esa zona que hoy se llama Amatitlán se llamaba Amanalco. Y Amanalco era desde la época de la conquista de Tenochtitlán, la Copa de Mitescoco, a esta zona, unos terrenos muy codiciados. Esos terrenos tan codiciados, qué casualidad, ¿quién se le dio con ellos? Entonces, el general más importante de Tenochtitlán, que era Iscoatl y posteriormente. Entonces, siempre se dijo, son tierras de Moctezuc. Entonces, Amanalco, que después se convirtió en una hacienda y que después se convirtió, por cambio, con un pueblo muy complicado, eso no lo sé si quieren, pues se los explico, se llamó Amatitlán porque la hacienda tenía interés en quedarse con tierras por San Vicente, es decir, por lo que hoy es Emiliano Zapata. Y en cambio, le dejó las tierras de Amanalco, que ya eran un pueblo y que los apatres se habían conducido más hacia el sur. Cambiaron, entonces, hoy en día se llama Amatitlán por ese cambio que hicieron con el pueblo en contra de la voluntad de sus habitantes, de hecho. Ese es un típico despojo de una hacienda y al azar por un pueblo, pero eso fue hasta el siglo XIX. Pero me estoy refiriendo a Amanalco, me estoy refiriendo a esta zona de Amatitlán como una zona que yo llamaría propiedad de Moctezuma. En ese sentido, una propiedad ya por derecho de conquista, pero una propiedad que siempre se respetó como propiedad. O sea, eran tierras de Moctezuma. Y como eran tierras de Moctezuma, en el siglo XVI, Cortés se quedaba con esas tierras. Y porque Cortés se quedaba con esas tierras, que tenía un cuate, un cuate de él que se llamaba Bernalino del Castillo, le regala esa tierra para que coma en su hacienda. Y esa hacienda es el arco que vemos de Amatitlán. Si ustedes se acuerdan, la cárcel que va en la ciudad de Amatitlán de él. Detrás de ella, hacia Cuauhtémoc, pasa una bajo un arco. Ese arco es el acueducto de la hacienda de Bernalino del Castillo de 1530-1540. O sea, de viejas, de viejas, es muy antiguo ese arco. Y tiene, a partir de Almanalco, podría uno hablar toda la historia de México. Porque es, número uno, un lugar que ya pertenecía a Moctezuma y que ya Moctezuma había llegado de sus antepasados y que fue respetado en su espacialidad, digamos, como propiedad. No nada más de la posesión, era una propiedad perfectamente reconocida y sobre la cual hubo bastante definida. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que en la época de Mesoamérica había un estado muy complejo y que había reglas escritas y formas de heredar también y de transmitir a los descendientes, sobre todo en el caso de los nobles, de lo que se llaman después los españoles estancias. Estas estancias son propiedad privada de los nobles de esta élite, pero que es una historia compleja por muchos nobles, porque tenemos los nobles de Trescopo, tenemos los nobles de Tlacopan y Escaposalgo, tenemos los nobles de Neostitlán. Entonces, hacer la historia en serio de todas estas conquistas, porque no la manguía no fue un agua. Y que se llaman a toda esta zona, y que se llaman a toda esta zona de Nicaragua, pero sobre todo hasta Soconusco. Entonces, ahora pasamos a la situación cuando llegan los españoles. Y que, como ustedes saben, desembarcan en Miracruz. Y ahora sí tenemos otro estado, el estado castellano, con su complejidad. También es un estado complejo, igual que el estado mesoamericano. En el caso de la triple alianza, se alían con lo que habíamos pintado aquí, en Tlaxcala, y llegan a Tenochtitlán los españoles. Con su forma de ver el mundo. Así como nosotros, yo insisto, siempre estamos proyectando lo nacional. Desde el pasado. Como si de ver al cobrego ya hubieran sido el más nacionalista de todos, se hubieran pensado en Hidalgo, y Hidalgo ya hubiera pensado en Zapata, y se habría pensado en Zapata. Y así vemos la historia, así como línea, 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 línea. La nación como siempre existe. Además, esos son de los libros que hoy en día se escriben muchos, porque se leen muchos, porque digo que la gente puede escuchar, que es que la nación mexicana, ya desde el siglo, yo que sé, que en Huaca existe, que en Hidalgo pasa mexicano. Y es mucho más complejo. Se acuerdan todas esas sociedades indígenas. Entonces, ¿cuál es sociedad mexicana del siglo XVI? Si somos un mosaico de 200 pueblos de reyes. Luego, vienen los españoles, que poco son tan homogéneos, y conquistan la parte mesoamérica, sobre todo, imponen sus reglas, imponen sus formas de ver, y imponen el pesquizaje, ahora también con los europeos. Entonces, si ya en la época mesoamericana, la gente hablaba tres idiomas de menos en casi todas las zonas. Porque la gente de menos era políglota en este país, porque si no, no se medían y no podían conversar entre ellos. Ahora se añade el castellano y la religión, y toda la nueva simbología. Y los cambios están, sobre todo los cambios con respecto al territorio, están muy vinculados con los intereses económicos de los españoles. Entonces, un primer interés es, por ejemplo, localizar bronce, poder, o sea, estallos, para poder fundir los cañones. O sea, hay un interés militar por parte de los españoles. Muy importante, no les voy a hacer la historia de la conquista, porque la conocen, pero sí cómo el espacio se va moviendo muchísimo por los intereses en los que se enteran minas. Las minas que primero se encuentran son cerca de Taxco, Sultefe, y Mascatefe, que sería la del Estado de México, que se llamó incluso la provincia de la playa, junto con el guerrero Zumpano. Pero, ¿cómo llegar al mar? Si aquí están, entre México, a los yoguis, aquí está el reino de Tujutepec. Entonces, es muy importante para este espacio los caminos que se van a ir. Entonces, Cortés, ¿dónde llega al mar del sur? ¿Y dónde llega? Primero, primero, Pía. Oaxaca, el camino típico a su conozco, que es Aguatulco. El Choconusco era una de las provincias más ricas, o sea, lo que tenía Chiapas, de la triple alianza, y este camino, pasando por la zona zapoteca, era el antiguo camino. Entonces, podemos decir que más o menos hasta 1550, más o menos, predominó la forma de utilizar el espacio prehispánico. Es decir, caminos prehispánicos, conocimiento prehispánico de cómo utilizarlo. Incluso la vista de economía. Las mantas que se tributaban antes, se seguían tributando. Cortés tiene muchos pleitos por mantas, con sus propios súbditos. Hay todo un comercio con mantas muy, muy elaboradas desde la época prehispánica, y eso sigue hasta mediados del siglo. Ahora, después de los caminos, digamos, tradicionales, se van abriendo, con la conquista de las zonas de los Xopis, el camino hacia Acatulco. Aquí en Zapatula, que sería donde desemboca el río Balsas, hacia Michoacán, se descubren minas, sobre todo de cobre, y como el interés era primero, la pacificación, no es tan rápido que luego lo querían, este, plata lo hubieran querido, pero más que nada tenían que pacificar, un territorio que era muy hostil, y que era difícil de conquistar. Entonces, estas minas fueron las primeras, y el camino a Colima, por eso fue muy importante, y la vía de marítima. Entonces, es en el Pacífico, donde vamos a tener un tráfico, bastante intensivo, y no va a ser, sino hasta 1546, entre 43 y 46, que se descubren las minas en San Antecas, en Pachuca, y en San Luis Potosí, incluso hasta Chihuahua, en el siglo XVII. Ahora, esto cambia la relación con el espacio, porque, si ustedes recuerdan, los mismos, la misma gente de Alianza, no se había atrevido a irse hacia el norte. ¿Por qué? Porque eran los indios de guerra. Que los españoles llegaron a decir, todos son chichimecos. Pero yo no sé por qué nosotros tenemos que hablar igual que los españoles. Entonces, yo creo que no eran todos chichimecos, eran conchos, cuachichimecos, sacatecos, panes, tal, 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 como les puse. Sin embargo, y a mí eso me molesta mucho, porque de alguna manera, las fuentes los escriben los conquistadores. Y nosotros repetimos las mismas palabras que los conquistadores. Entonces, los conquistadores llegaron acá, no. Los españoles llegaron aquí, igual que los ingleses, por ejemplo, que llegaron a la Norte. Número uno, los ingleses dicen que está vacío. Los españoles que van a Zacatecas también está vacío. ¿Por qué vacío? Porque no hay Estado, no hay leyes y pueblos que puedan, de alguna manera, mostrar una cara estatal frente al enemigo. ¿Magino? Son, pero todos estos pueblos, llega el español y dice, todos son indios. Bueno, pero hay una diferencia cultural entre un tesco caño, un tesco caño, no nada más, piensen ustedes, en este parcoio. Número uno, el florecimiento más alto de la cultura, ahora, es un tesco. Entonces, hablar de tesco, porque es como hablar de Atenas. Bueno, entonces, no es lo mismo hablar de Atenas, en la época del florecimiento, de la cultura griega, que estar hablando de algún pueblo vikingo en Gotemburgo. Ah, bueno, pero si un maya hubiera llegado a Europa, hubiera dicho, pues todos estos son como peninsulares, por esta gran peninsula europea. ¿De acuerdo? Entonces, para un maya, pues es lo mismo, un Atenense, que un vikingo en Gotemburgo, que no tiene gramo cultural, es un Atenense. Entonces, así hablaría un maya que llega a Europa. Bueno, en su ignorancia, no sabe diferenciar un estado de unión. Lo mismo pasa cuando el español, el español llega y le dice que el tesco cano es exactamente lo mismo que un huachichil, todos son hinchos. ¿Por qué? Porque es la población nativa, sin ver la diferencia en el grado cultural. No estoy diciendo que es mejor. O sea, para mí, el mismo respeto me merece un huachichil que un tesco cano. Pero estoy hablando de la complejidad social de esta cultura que es la descocante a la cultura del comanche, del huachichilo, del tesco cano, que es una cultura en donde no hay clases sociales. Y al no haber clases sociales, no hay instituciones estables. No quiere decir que los de la cultura tienen una cultura distinta, pero no tienen escritura, no transmiten a través de sus escrituras. de las instituciones. Tanta, este, digamos, lo mismo, no, y no hay explotación, no hay el pago de este pueblo que puede de la gente. o sea, en ese sentido, yo creo que es por la sociedad de la cultura si ustedes quieren. Pero, hay las civilizaciones que se dan en este tipo de sociedades. Entonces, en este tipo de sociedades hay estos que se pueden encarar a la ciencia, a la religión, y en muchas otras cosas, y en el fondo según los parásitos de la sociedad, mientras nosotros dicen que eso sigue a trabajar pero no es ello. Pero, el español llega y habla de todos como indios, todos estos, sin ver la diferencia. yo diría que nosotros no deberíamos hablar como españoles, sino que deberíamos de hablar respetando la diferencia cultural de cada uno de estos pueblos. Entonces, Mesoamérica no llegaba a la parte donde se encuentran las mejores minas para el periodo colombiano. Llegan al norte, entonces, los españoles tienen que luchar contra nuestros pueblos no clasistas, y el que eran pueblos no clasistas les causa mucho problema, porque llegan a hablar con uno, les dicen que si nos dejas pasar que nosotros te damos que miras estos vidriocitos y estos espejitos y el jefe dice bueno pues si vengan los espejos para nadie, pues si pasa, pero al rato llegan otro y al día siguiente llega otro jefe y que se les hace la guerra y los mata al 50% de los religiosos, no que ya hicimos un acuerdo, ah, esto es un poco del otro jefe pero ya lo destituimos y ahora este no, ¿me entienden? No hay institución, entonces, en cambio, llegan con un Tlaxcalteca, el Tlaxcalteca le cumple 100% a España y los Tlaxcaltecas le dieron un papel importantísimo hasta la conquista precisamente del norte, hay documentos en Nahuatl, en Santillo, en Santillo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque los Tlaxcaltecas contribuyeron muchísimo a la fundación de Santillo, hay en San Luis Potosí varios Tlaxcaltecas, hay en Guadalajara varios Tlaxcaltecas, etcétera, entonces, digamos, los Tlaxcaltecas no nada más cumplieron, sino una sociedad complejísima y que colaboró mucho como amniado de los españoles. De alguna manera, la conquista en México lo hicieron los Tlaxcaltecas, no los españoles. Por los españoles, ¿ustedes leen la carta de relación? La carta de relación cortese este libro. Bueno, y entonces fuimos 500 españoles, 100 a caballo, 400 de a pie, a conquistar tal y tal cosa de los Tlaxcaltecas y nos apoyaron 4,588 tropas auxiliares de las Tlaxcaltecas. Bueno, ¿quiénes eran los auxiliares? Yo creo que más bien eran 4,840 de las Tlaxcaltecas los que encontró pasos auxiliares de Espanola llegaron y conquistaron al suelento de diciembre que fue de los Tlaxcaltecas. Entonces, yo creo que la visión hay que ver una forma así. Entonces, realmente, los Tlaxcaltecas superaron un papel muy, muy importante, pero una sociedad compleja. Y los del norte no, y les hicieron la guerra. Entonces, la conquista del norte fue una conquista muy compleja y se llevó a cabo con el exterminio, ahora sí, exterminio de los pueblos de Atiado. Y se va generando un camino muy, muy, muy importante que va llevando hasta Chihuahua y hasta Santa Fe. Este camino de tierra adentro es la explicación de todo un nuevo espacio que se genera en el siglo XVI que es el bajío. Todo este bajío, incluyendo Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro, León, Guanajuato, donde también se encuentran las minas. Esta zona va a ser una zona creada en una zona donde no habría habido una importancia económica mesoamericana y va a ser la zona que va a abastecer el norte. Entonces, ahora sí nos cambia la territorialidad, pero no sé, porque mientras antes de mil quinientos cincuenta, las putas, las provincias, más o menos quedaron siendo las prehispánicas, a partir de los nuevos descubrimientos en el norte se van a formar ahora sí uno de los territorios. ¿Qué tipo de sociedad? Una sociedad mucho, muy mestiza, con un elemento muy importante de negros, la fuerza de trabajo en el siglo dieciséis mexicana, o sea, indígena, desapareció prácticamente. o sea, si la corona no se hubiera puesto a usar, la verdad es que vamos como Cuba, sin ninguno, 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 así era el momento de rapina, digamos, cuando llegaron los españoles. Entonces, las enfermedades, junto con la sobreexplotación en la directo que se los interesantes. Gracias. 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 Empresas, pueblos, como serían haciendas de labor, que pueden ser de cereales o canaderas, por ejemplo. Gracias. 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 Bueno, esta plática va a tratar sobre la relación entre la sociedad, los diversos grupos sociales y los espacios. A ver, los tres son estudiantes de arquitectura, pero con especial énfasis entre los coloniano. Entonces, quisiera yo al principio exponer recorrido cinco puntos y después de esos cinco puntos se abriría un periodo, si ustedes quieren, que tienen un interés largo de preguntas, entonces por favor, ahorita que vayan apuntando el tanto del contenido, cualquier pregunta, cualquier duda, puede ser una duda muy simple, yo sé que ustedes no son historiadores, no son arquitectos, en el sentido puede ser que yo use a veces o conceptos o palabras o algo que no les sea muy familiar, luego uno empieza a hablar como en un escudo lejos, ya hablamos con los estudios, entonces por favor, con toda confianza, pregústenme, pero yo prefiero que las preguntas vengan después, entonces así como van tomando apuntes, por favor, vayan tomando y apuntando sus preguntas para que después haya suficientes preguntas y podamos tener ya como más interacción, porque no, lo único que la verdad es una reforma habla. de dominio, y no nada de dominio, sino también, digamos, relacionados con religión, y poder. Entonces, va a haber algunos puntos que vamos a empezar con el primero de manera cronológica, y si yo les dibujo X mapa, obviamente ustedes se van a dar cuenta, ah sí, X, pero, y eso es algo que a mí me gustaría mucho como tratar de transmitirles en esta clase, es la historicidad de todas nuestras concepciones del espacio. Vemos eso y dice, ah sí, nada más falta, el biogravo, ¿no? No sé, el biogravo, y ya con eso, como que tenemos nosotros metidos a nuestro cabezaje. Eso es una concepción espacial territorial que proviene casi del porfirio que es un movimiento patriarcal. Antes de eso, y no sé lo que dice la sede municipal, es nuestra visión de un territorio actual. Pero, si nos vamos a la tierra de independencia, si ustedes piensan, si este Hidalgo tenía esa concepción de la nueva España que quería que, entonces, tenemos, vamos a ver como primer punto la situación antes de la llegada de los españoles. Como segundo punto, vamos a ver los cambios y las transformaciones en el siglo XVI. El siglo XVI realmente es crucial, vamos a ver por muchas razones, y este, digamos, va a ser uno de los más largos y más amplos que vamos a ver, vamos a ver, tres, vamos a ver los aspectos relacionados con la congelación, o sea, es una bomba de cañón, pero ya del Renacimiento, del Renacimiento, pero que pinta los nervios góticos. Si se dan cuenta, parecen como medallones y una serie de nervios, de cruzarmientos. Son decoración. Ahí podemos hacer lo contrario. Una técnica ya renacentista, pero como el gusto todavía es gótico, la pintura que aparece reflejada es, como diciendo, vamos a pintar algo 24. Vamos a pintar gótico, aunque la técnica ya no es gótica. Gracias. 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 ¡Gracias!